Hoy día vamos a dejar esto imprimiendo acá y nos vamos a llevar esta mochilita. Vamos a ir a pasear. Hoy día va a ser un día de... paseando por el bosque con este estúpido. Algunas preguntas y respuestas se han hecho en este canal de YouTube y a algunas personas les ha interesado así es que... Vamos por otro. Y vamos a responder la primera pregunta que estoy... Callejón sin salir. Vamos a responder la primera pregunta que varias personas me han hecho últimamente. Y es que ¿Por qué ahora tantos videos? Y ¿Por qué antes tan pocos? Y esa pregunta tiene una respuesta simplemente en que... Cada vez que siento que yo no estoy bien conmigo prefiero frenar las cosas y últimamente estuve bien mal conmigo. Así es que frené las cosas de manera brutal. Creo que llegué al... Dije, si estamos en el hoyo deja de cavar. Y empecé a buscar soluciones a mis propios problemas. En eso he aprendido muchísimo. He aprendido una visión de la vida que me tiene loco y estoy recién interiorizándola. Así es que... Eso aún no lo vamos a hablar. Es simplemente por el hecho de que siento que tengo que estar listo para poder contar una idea clara. Y no una mezcla de emociones y metáforas que... Va a entender solo la mitad. Así es que... Así es que se está poniendo a llover. Pero no importa porque ya nos adaptamos a este clima. Casi me mato. Casi me boto el palo. Está maleta el que estoy pisando mal. ¿Qué va? También me han preguntado un montón... Me han preguntado qué pasó con Cross Mountain. Y no ha pasado nada con los chicos de Cross Mountain. Seguimos trabajando bien y felices. No está el logo al final de los videos. Pero porque simplifique un poco la pantalla final. Pero los chiquillos están. Así es que... Apañando con la piña. Explícame cómo llegaste a esa posición. Me han dicho muchas veces también. Germán, te vi pasar por la calle y no me saludaste. Lo siento, pero no es contigo. Me ha pasado muchas veces que paso en la ruedita, por ejemplo. Paso andando contento y feliz. Y alguien me pega un grito y ese grito yo realmente... Probabilidades de escucharlo. Tengo pocas porque voy a 40 con el viento en la oreja. Concentrado en lo que estoy haciendo. No me da. Y cuando he escuchado gritos, por lo general, si es que no voy apurado. Si es que no voy a algún lado. O si es que no tengo exceso de cosas en la cabeza. Freno, conversamos, echamos la talla un rato. Compartimos un poco y sigo mi camino. Eso es lo que pasa por lo general cuando escucho un grito de alguien que me llama. A ver, la gente por algún motivo cuando voy pasando me llama. Otra cosa que me ha pasado que me han dicho algunos chicos. Germán, te hablé. Hubo un chico que dijo. Germán, te pregunté que tal era mi bicicleta. Y me dijiste que era mala. Y parece que lo andaba retransmitiendo a todo el mundo. Y claro, lo que pasa es que si me dice en Germán, quiero hacer downhill. Y mi bicicleta es esta. Y veí que un tanque de 20 kilos de fierro. Con unas suspensiones que son puro resorte. No puede llegar y mentirle a un niño diciéndole que su bicicleta es perfecta para hacer downhill. Lo vaya a pasar bien con tu bicicleta. No es la mejor, pero úsala. Y cuando tengáis la oportunidad, sigue progresando y sigue avanzando. Eso diría yo que es honestidad brutal y constructiva. Pero hay niños que lo entienden como Me dijo que mi bicicleta era mala. No tengo por qué hacerme cargo de quedar bien con todo el mundo. Y creo que es algo que nadie jamás debería hacer. Pasó esto de nuevo. Creo que las personas tenemos que ser sinceros para decir las cosas en vez de andar dándonos tantas vueltas. Y eso se puede entender como algo hostil. Porque la gente está acostumbrada a que le disfracen las cosas que les decimos para que suenen bonitos. Hay veces que simplemente las cosas que decimos tienen que sonar como tienen que sonar. Y si después de exponer mi punto de vista van a estar hablando basura o van a estar odiando o van a estar en algún estado medio extraño de... Oh Germán lo que hizo fue 100% contra mí y es una pésima persona por eso. Si lo quieres pensar así amigo mío. Eres libre de hacerlo y yo no te voy a detener. En uno de los últimos videos me dijeron unánimemente Germán cambiaste el logo del canal. Ese es el logo que hicimos, que descubrimos después de Rapa Nui. Que es el círculo que se respeta a todos por igual. La cadena que es la transferencia de energía y de conocimientos. Y la montaña que es el respeto por la naturaleza. Así es que ese ha sido el logo de hace ya bastante tiempo. Y lo puse realmente porque dije no se trata de... Este proyecto no se trata de mí. No se trata del monigote que aparezca en el logo del canal. Se trata de tratar de generar un impacto positivo. Y eso estamos tratando de hacer. Y... Siento que ahora hay una motivación brutal. Porque... Me he hallado más conmigo mismo que nunca. Después de haber pasado por la miseria. En términos de crecimiento personal me sentí muy... Les conté al principio del video. ¿Para qué les voy a contar más? Yo quiero andar por acá. Que mi mente dé vueltas. Este... Algunos fanáticos de drones y observadores me dijeron... Te compraste el... Estas cuestiones. Y yo dije si es que puedo ver en HD. Desde ahí arriba. Yo quiero ver en HD. Así que me lo compré. Hace cualeta que no vuelo. Voy a salir para arriba o voy a salir para atrás. Que onda como se ve. Eh, extraño. Uh, what this did has pasado. Ahí está... Chu 힘들amente. El otro día me di la lata de dejarlo volando lo mejor. Que podía. Y valió la pena con todo Eso tuvo fluida Muy bien, nos salvamos Vámonos Siempre me pasa Recuerdo algunas preguntas también de Cómo me ha tratado Temuco Temuco Es que Temuco fue la Fue la sumatoria de muchas cosas que pasaron Porque nos fuimos de Santiago Y nos fuimos temporalmente a Talagante Y eso fue una mudanza Y en Talagante creo que no alcanzamos a estar un mes Salió el tema del trabajo De la Valentina para acá a Temuco A hacer su especialidad En anestesia Esa fue otra mudanza más Y para quien se haya mudado alguna vez Sabe que aparte de ser un cambio En el lugar donde estáis Es un cambio en la gente En tu rutina diaria En todo Es brutal Ya no estáis aquí Estáis aquí Arréglatelas Tuvimos mucho de eso Y a Temuco llegamos cuando estaba en plena cuarentena Tuvimos que pedir salvoconducto Para poder mudarnos A vivir en otra casa Y el tema es que el periodo de adaptación Fue muy lento porque No conocíamos a nadie No podíamos salir a conocer la zona Estábamos encuarentenados Atrapados Y Temuco nos ha tratado Brutal No fue fácil en un comienzo Porque no es solo que los locales digan que fue uno de los inviernos más rudos que le haya tocado en hartos años Sino que en nuestra casa No llovía solo de arriba para abajo Sino que de abajo para arriba Si no pregúntenle a mi amigo Míralo Como algunos ya vieron en algunos videos Muy pelacables Una rayana y pa para arriba Entonces para responder la pregunta La Valentina ya está más apta a su pega Ya conoce a sus compañeros Una telaraña Y yo he conocido por circunstancias de la vida A personas bacanes De verdad que Un grupo de gente con otra perspectiva de la vida Otra manera de hacer las cosas Que se parece mucho a lo que yo quiero O me he dado cuenta que en el fondo Ellos también quieren lo que yo quiero Entonces Vamos Vamos remando para el mismo lado Y hablando de la pandemia No es un trauma como ir a la guerra Pero es un trauma al fin y al cabo Porque te privan de abrazar a tus seres queridos De salir a recorrer tranquilos Es un cambio de vida radical Y todos esos cambios de vida radicales Producen trauma Y me ha tocado verlo en muchos amigos Así es que era un tema que quería tocar hace mucho tiempo en el canal Porque me pasó Y he visto amigos que me dicen No, sabéis que me siento medio raro Estoy medio acuático Y no estoy al 100% No sé qué me pasa Y eso de un ser humano Ignorando totalmente Qué es lo que le está diciendo el cuerpo Al final cuando empezáis a sentirte así Como que todo está difícil Como que todo es complejo Es cuando estáis de alguna manera cerrado A tus pensamientos Y si me lo preguntan a mí La mente puede estar muy desconectada del cuerpo Se puso a llorar de nuevo Ya no me importa Mientras menos escucha la mente al cuerpo Más problemas vaya a tener de salud De todas las enfermedades modernas que tenemos ahora Que antes no las teníamos Y algo que le he recomendado a algunos amigos hacer Que yo hice y me sirvió un montón Fue... Me voy a tener por acá abajo Empezar a dejar de nombrar las no emociones Como el no estoy al 100% O algo me pasa Y empezar a decir Bueno, ¿sabes qué? Estoy triste Y darte unos segundos Para permitirte estar triste Porque muchas veces decimos Oh no, es que hay mucha gente Que puede estar peor que yo Eso pensándolo suena totalmente racional Porque decís Pucha, hay gente que lo está pasando peor que yo Yo no me debería sentir mal Y así le ha pasado a amigos y cercanos Pero el cuerpo humano No reconoce De clases sociales Ni de religión Ni de dónde ir Ni de dónde vengáis Ni de dónde está ahí El cuerpo humano Reacciona Ante los estímulos De las cosas que te rodean Por ejemplo Este trauma del coronavirus Entonces Si tú no estás escuchando a tu cuerpo En algún minuto Vaya a ser Y las cosas no van a salir bien Y si tú querés Realmente ayudar A esa otra gente No empaticís sintiéndote mal también Porque te vas a sentir mal Sino que Arregla las cosas Que tengáis pendientes contigo mismo Y trata de hacer algo al respecto Para ayudar a alguien más Hay otras cosas Que yo he aprendido Totalmente gratis En internet Va a ser más preciso En YouTube Y me han cambiado la vida Y digo Si es que esto yo lo descubrí gratis Y me está haciendo este click En el cerebro Y me estoy sintiendo mejor ¿Cómo no se lo voy a compartir A más gente? La primera persona A la que se lo compartí Fue a mi familia Y me dicen ¿Sabes qué? Es como obvio Se sabe Pero puta que hace sentido Que te lo digan Como el Que no te Martiricís De estar deprimido Si en realidad Deprimido Vaya a servir menos Para ayudar a quienes mismos Te dan la sensación De estar deprimido Es un círculo vicioso Demasiado estúpido Así es que eso Si están mal O estuvieron mal Como yo estoy Como yo estuve Para pararse un rato Y tener esos momentos Que tú te estáis diciendo Hoy Pero no estoy siendo productivo De repente vale la pena Parar Decidir no ser productivo Pero decidir también Escuchar Qué es lo que te está diciendo El cuerpo Eso es mi 50 cent Cacha donde te enredaste Y si les puedo contar Algo más Que creo que vale la pena Es que Tenemos la percepción Estoy empezando a llover de nuevo No me están cayendo las gotas De los árboles Tenemos la percepción De que cuando una persona Está deprimida O en sus momentos bajos Esa persona Está enferma O tiene algún problema En su mente O se le desconectó Un cable Y está mal Y nadie puede hacer nada Por ella Esa weá es mentira La depresión Es un signo De tu cuerpo Que te está diciendo Weá Hay algo Que estáis haciendo mal Y que debería Y probablemente Cambiarlo El tema es que Cuando estáis deprimidos No querís saber De esa weá Porque estáis deprimidos Y no querís saber De nada Y no querís que nadie Te ayude Y tú mismo Te alejáis de tus amigos Porque decís Estoy mal Tengo que arreglármela solo Yo soy fuerte Yo hubo un día Que no me quise levantar De la cama Y no me refiero A cinco minutos más Y me levanto Me refiero a No sé si me quiero Levantar de la cama Hoy día Eso es una persona Sin motivación Y cuando me di cuenta Que esa cosa Ese pensamiento Había pasado por mi cabeza Dije No, yo tengo un ser querido Que ha pasado por esto Y todavía no ha estado bien Yo tengo que empezar A averiguar ahora mismo De depresión y ansiedad Porque no me explicaba Por qué me sentía tan mal Si al final Tengo un canal de YouTube La gente dice Que soy famoso Tengo mis ingresos Que me sostienen En el fondo Tengo todo lo que Las personas creen Que es lo que es necesario Para ser feliz Y estaba deprimido Por loco Estaba para la pata Y dije Ya, ok No estoy en la mía No voy a estar haciendo videos Porque no quiero presionar Y no Hago videos cuando estoy bien Ahora último He estado bacán Y he estado haciendo videos Como loco Pero también quiero hablarle a ustedes De la parte fea Del lado La gente piensa Que por ser YouTuber Y por ser famoso Vaya Famoso Esa parte no me acostumbró nunca Vaya a ser feliz Y no Una frase muy Bacán Que escuché hace poco Es que Los problemas del ser No Los vacíos del ser No se llenan Con el tener Si es que alguien No entiende esa cuestión Dice que Por muchas weas Que te comprí Ni una wea Te va a comprar la felicidad Esa cuestión parte de ti Entonces Yo estaba ahí Deprimido Y lo primero que hice Fue Ok Tengo que aprender de esta wea Me puse a averiguar de depresión Y ansiedad En YouTube Y llegué a unos videos Brutales Que también lo primero que hice Fue compartirlos con mi familia Para ver que no estuviera loco Y rayado De que estoy viendo cosas Donde no las hay Y me decían ¡Muanta interesante la wea! Así que Fácilmente puedes mejorar Tu calidad de vida Del día A día Por ejemplo Sacando las piñas De un circuito que encontraste Lo intenté todo Me repetía las frases Más positivas que vivo en el canal Todo el rato Y nada me servía Hasta que empecé a entender Cómo funcionaba el ser humano El ser humano Necesita ahí que tenga Ay yo ya me fui En la bolada Así Esto no me lo sé de memoria Y son cosas que estoy aprendiendo Pero El ser humano Para sentirse contento Y realizado Tiene que sentirse seguro Tiene que sentirse Que es valorado Tiene que sentir No me las sé todas Insisto Tiene que sentir emoción Del desafío Tiene que Tener Sentido De que Lo que está haciendo Está contribuyendo Algo más Y más grande Que él mismo No simplemente Su bienestar económico Y eso me está cansando El brazo Y así sigue la lista De De cosas que he estado Mirando Absorbiendo Y las cosas que A fin de cuentas Me lograron sacar De mi depresión Dos semanas Sin video De lo mismo Ya Cuatro semanas Tírate algún número Lejos Pero no te preocupes De esta cuestión Arreglate tú mismo Ya por temas más triviales Algo que se me ocurra Porque en verdad No traje ni una pregunta Ni una respuesta Que creo que quería hablar De esto nomás ¿Cuánto tiempo Nos vamos a quedar Acá en Temuco Con la Valentina? Y la realidad Es que esa respuesta Así simple Y concisa Son probablemente Nueve años Nueve años Es una locura De tiempo Pero La Valentina Está cumpliendo Sus sueños Así que Yo la voy a estar Apoyando acá Quizás rendemos acá Donde estamos Un año más Y después nos movamos Para algún otro lado Ojalá un lugar mejor Un solcito Cáchate como salió Un último tema Que me encantaría tocar Si me lo permiten Porque ellos Han sido demasiado Comprensivos 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 Conmigo Un saludo gigante Y un abrazo eterno A todos mis patrones Que Han estado Ahí conmigo En las buenas Y en las malas Ese es un tema Que me impresiona De Patreon Pero he empezado A entender Por qué ocurre Y es que A Patreon No va a llegar A apoyarme Un hater A Patreon No va a llegar A apoyarme Una persona Que piense Distinto A mí En torno A lo que son Mis valores Y mi toma De decisiones Con respecto A las cosas Cuando empecé Me acuerdo Que decía Me van a exigir Cosas Y me van a pedir Nada más Alejado de la realidad En mi mente Estaba creando Las trabas Pero la realidad Me mostró De que hay gente Bacán por todos lados Y a todos ellos Chiquillos Les agradezco Un montón Ha sido increíble La experiencia Ha sido bacán Compartir con ustedes Y de verdad De corazón Muchas muchas gracias De hecho A los chicos Del Patreon Que cuesta 20 dólares mensuales Que era el de Filosofía de vida Les dije Chicos Bacán que me apoyen Acá en este nivel Pero seamos bien sinceros No hemos hablado Nada de esta wea Y yo me siento mal Porque siento Que es un contenido Que yo he aprendido Buscándomela Pero siempre se me ha regalado Ya sé que yo Lo haya buscado en Youtube O que alguien Me haya dicho algo Y no está funcionando Así es que el contenido Que íbamos a poner aquí En el nivel más alto De Patreon Lo vamos a empezar A discutir acá Y lo vamos a empezar A regalar en Youtube Y aparentemente En eso se ha transformado Un poco Este pregunta y respuestas Las cosas se desvirtúan Rápidamente En este canal de Youtube Así es que Ahora ya voy camino De vuelta para la casa Porque pueden creer Que mi brazo derecho Está Trancado en esa posición Ya ni siquiera siento dolor Ni fatiga Vamos a ir con el celular acá Se ha acabado la toma Chicos Me tengo que cortar El bigote Mi brazo en verdad Está trancado ahí Sobre cómo ha estado El pantano Me lo han preguntado También un montón Este portoncito Se ha portado bien Pero recuerdo Que el día Que peor estuve acá El más deprimido De todo Esa bisagra colapsó Pero tengo una foto Así es que se la puedo mostrar El gap de arriba Le está creciendo pasto Porque No lo hemos trabajado nada Este step up Está pendiente Finalmente Todo esto estuvo parado Porque no paraba De correr agua Si no mal recuerdan Allá teníamos una cascada Ya es toda una cascada El ripio aguantado bien Aunque Fue una capa bastante Pequeña Acá era un poco más Acá fue donde botó el camión Pero está aguantando lo suficiente El bosquecito casi ni lo hemos tocado Ya estamos en la última lluvia Y recién está dejando de drenar agua el cerro Cayó un poco de agua ayer Así es que El techo de la bodega Después de esa pocita Hablando de la bodega Sigue ahí Tiene un panel acá un poco inflado Pero no es tanto tampoco Mucho tiempo ha pasado Sin que terminemos esta bodega Así es que Algo tiene que ocurrir Esta zanja que iba funcionando Aquí drenaba Y acá no podíamos pasar De un lado al otro Porque había un ello gigante Ahora todo se apretó Y tiré esta roca Así que Cada vez que sale agua Si no es excesiva Drena por acá abajo Y se va para allá La estación de lavado Se convirtió en Nuestra pasada de auto Así es que La camioneta la tengo estacionada Aquí ahora El patio Lo emparejé un poco Y está creciendo pastito ya Pero me encantaría Dejarlo un poquito más bonito Ahí va una zanja Que era la que sacaba El agua De ese humedal de ahí Allá abajo No planeo hacer nada Porque se llena de agua Todo el rato Esta tapa se me voló Con el viento Y La tengo que arreglar Aquí tapé el hoyo Brutal que había Aquí ya se puede pisar Así es que está bacán Por acá venía El otro drenaje Y acá hay agua Pero esto ya es como Agua del pozo No puedo creer que estoy caminando acá No me haya subido todavía Y el agua sale por ahí Y debe ir bajando para allá Aunque no veo que Acá hay agua Pero acá como que ya no hay agua Está a nivel del pozo nomás Está seco para allá Esas tablitas las secamos Cada vez que llueve se mojan Pero las secamos En algún minuto Que el teguito Esto también se secó Acá salía una vertiente brutal Yo creo que esas plantas Nos están diciendo Que hay un Aquí atrás está todo bien Así es que Esa es la situación actual Si es que queremos empezar A construir saltitos Por esta línea de acá Podríamos Ya no es de mis preferencias Pero quizás En algún momento Y la maquinita Se ha portado Bien Se le salió todo el barro Pero más que nada Porque se secó El balde sigue ahí Las puntas están bien No ha tenido fugas hidráulicas Lo cual me tiene muy contento El motor está andando Todo perfecto Y esperemos que siga así Porque Sería una lata Que haya empezado El tiempo bueno Y que no podamos Ocupar esta cosa Pero no No hay que llamarlo Lo negativo Hay que llamarlo positivo Y decir Funcionará Hasta el fin de los días Y esto que dejamos imprimiendo Oh, va bien Tiene un poco de stringing Que esos cables Que se den Pero La forma va quedando bien Esta es una montura De este mismo estilo Pero en vez de ser Para una GoPro 5 O una GoPro 7 Es para Una session Va a ir ahí metida Así Creo que eso es todo Por el video de hoy Así bien Bien Todo bien resumido Pero Considero que Bien No voy a terminar este video Como los clásicos Simplemente quiero decirles Que Si es que algo De lo que dije Les hizo sentido Traten de aplicarlo Al día a día Probablemente Se vayan a sentir mejor Y Si se sienten mejor Puedan ayudar a alguien más Mi esperanza está En eso Si con un simple video Puedo lograr que alguien Haya resolvido Algunos de sus problemas Me voy por pagado Así es que Eso es todo por el video Nos vemos en el salto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!